Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Observen el derecho, practiquen la justicia, que mi salvación está para llegar y se va a revelar mi victoria. Dichoso el hombre que obra así, dichoso el mortal que persevera en ello, que guarda el sábado sin profanarlo y guarda su mano de obrar mal. No diga al extranjero que se ha unido al Señor, el Señor me excluirá de su pueblo. A los extranjeros que se han dado al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, todos los que guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte santo. Los alegraré en mi casa de oración. Aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración. Y así la llamarán todos los pueblos. Oráculo del Señor que reúne a los dispersos de Israel, y a los ya reunidos añadiré otros. Palabra de Dios Salmo responsorial Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendices, Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Palabra del Señor Paz y bien, la mejor manera de evangelizar es con el buen testimonio. Jesús se da a conocer, y como testigo tienen a Juan, que es un mensajero. Pero no creen. Y más que una persona, son sus obras que acreditan que es el Mesías. ¿Qué mayor testimonio son las obras que uno hace? Pues el árbol se conoce por los frutos. ¿Cómo conocer a alguien? ¿Por lo que dice o por lo que hace? Definitivamente por lo que uno hace. Así también nos deben conocer a nosotros, por nuestras obras. No tanto por lo que decimos, por los discursos, por la publicidad. Por otro lado, se nos invita a ser testigos de la luz, dar testimonio de Jesús como lo hizo Juan, que preparó el camino para Jesús. Nosotros también debemos preparar el camino para que Dios llegue a tantos corazones en este tiempo de espera, en este tiempo de adviento, que nos viene a visitar sobre todo en la Navidad. Por eso, el testimonio es fundamental para nuestra misión de evangelizadores. Dice un documento del Vaticano, el testimonio de la vida cristiana y de las buenas obras es eficaz para atraer al hombre hacia la fe y hacia Dios. De tal manera, brille su luz ante los hombres que, viendo sus buenas obras, glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Además del beneficio que da el testimonio de atraer a otros a Dios, también redunda en una vida dichosa, como nos lo dice la primera lectura. Dichoso el hombre que obra así, dichoso el mortal que persevera en ello, que guarda el sábado sin profanarlo, guarda su mano de obrar el mal. Oremos, Dios Todopoderoso, que tu gracia nos preceda y acompañe siempre para que quienes anhelamos de todo corazón la venida de tu unigénito, encontremos auxilio para la vida presente y la futura. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que siga ofreciéndose a ti en Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero, te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Cuenta con mis oraciones que yo cuento con las tuyas y que tengas un santo día. Gracias. 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 Gracias.